Sabe donde vamos a terminar, no? Araujo 2 0 0 4 0 Diceripour, Bip, Madi Y una noche con Dayani Sabe donde vamos a terminar Puedo cerrar el menú de opciones de mi pulsera Cómo no? Ah, era si Arco chileno, bro Arco chileno, huevón Dira huevón Orcus dirá huevón Orcus dirá huevón Dios mío Ya esto queda para video Me encuentro a Orcus Y pongo la cara de Orcus La cara del Tinchos Juegos Una cara así Y sabes qué? Vamos, vamos Se vende Se vende como nunca eso Oye Orcus, este es López de plata ¿Cómo que lo doy de plata mío? Soy Browseo Jajajaja 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 Lanzando humo Está bien? No, está bien Ayah Uyy, usan Cheetos La clave usa algo raro Voy al Orcus Ahí se activa la Cheeto, mirá Voy al Orcus Uy, ahí te maté a Orcus Uy, te mató Orcus Uy, te mató Orcus Amigo, ¿qué? Amigo, ¿dónde pasó la reina? Por el costado derecho, boludo Con la otra Ah, y encima cae alguien que se llama Orcus en el equipo rival Claro, eso te dije, bro. Orcus te amo, puse Y alguien le puso a su team, hacemos un hijo Orcus Amigo, ese Orcus Se tapa Porque igual está Está ganado Y mira el tag, mira el tag Mira el tag, mira el tag, bro ¿Cómo es Orcus? Hashtag de Smurf Amigo, yo voy a ir reportando a la reina por chetos Yo voy a poner Dig de Grefg, bro, en una cuenta Se tomó una cuenta que se llama Sirmasa ¿Dónde están? Ya están forzando los chavos Ya están forzando los chavos Obvio que es forzado, pero tú Esa te reta para bien chino ¡Rompe esto! ¡Rompe esto! ¡Rompe esto! ¡Resea! Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Te maltecas ¿Dónde está Spike? La puse para el culo Pero bueno Nos vamos para abajo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Voy a tragar esa reina Si, me contigo la reina Boludo, lleva cheto, lleva cheto ¿Ahora es tu uso o que? No, la reina boludo, no viste el tapo que me pegó No Uy, se la mata Boludo, no se puede jugar Es lobby de plata, boludo Y tu no eres solo plata No pasa nada Un sueño termina, otro comienza Yo no soy yo no es plata, yo soy Yo soy bronce, plata te diría Plata bronce Pero yo plata soy El tema que jugó no me quiere hacer subir Uy, en el tema Igual tengo mis mapas Ascent No es un mapa que me guste mucho, pero En defensa me da el gol de este mapa A mi también El ataque no va muy bien Llegamos Sam Boludo Te mato Orku, boludo, yo puedo hacerte un clip Pero boludo ¿Por qué poronga no jodía? El guillador no tiene una habilidad Te mato Orku, gente ¿Qué? Hago un clip con este y soy famoso Orku no tiene lo de Orku Orku no tiene lo de Orku Orku no suelta ni Además Orku es radiante Es que nos lleva radiante de su vida Jajaja 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 Para hacer un clip tan preciso Para hacer un clip tan preciso Para hacer un clip tan preciso Por fin tenemos un Orku latinoamericano Jajaja 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 Un Orku chilenor Jajaja 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 Y se ve una tapa Por eso le hace un shot Yo te juro que voy a tragarle a la vez 1-3 1-3 bro 1-3 1-3 2-3 2-3 1-3 2-3 1-3 Un enemigo sigue en pie Huevón, con una Bulldog me maté a dos, pero con una Vandal no pego una bala ¡Recargando! ¡Orcus! ¡Orcus! Yo no me la puedo creer, bro A mí me miran las miras de la Deldog Sí, está buenísimo, Ana Está buenísimo a patrolear, boludo Mirad cómo se muere ¿Queréis ver cómo se muere la cantando? ¡No! ¡Tenéis que haberlo matado, boludo! Creo que si van a leer la calderita a su derecha ¿Alguien me comprará? No, nadie te va a comprar un chato a mí No, nadie te va a comprar un chato a mí No, nadie te va a comprar un chato a mí Me quedé sin cargas A mí me fijas por qué con Bulldog me clavé dos kills Porque es un buen arma, bro Sí, es un buen arma, pero no lo usé en mi vida, te lo juro Cortando su visión Recargando Nada, lleva chito a la reina Está siempre en el site a donde vamos Recargando Comienza la cacería Cuidado Me asomó Me quedé sin cargas Cuidado ¿Qué? ¿Viste eso? Hombre, no puedo creerlo Típico No puedo creerlo Es que no hay muchas opciones ¿És que si es? O pasamos site Si te van a buscado, volví igualmente. Te damos con Dios en la izquierda. ¡Selam! ¡Selam! Quedan 30 segundos. ¡Selam! ¡Selam! Están en vino. Buena esa calle. Son los... Estos van a ser... Retirada. Me morí. Quedan 10 segundos. Enemigo, inicio atacante. Recargando. Como muera me voy a acabar de arriesar. Tiene que estudiar... Veinte de vida. Estoy a... Normal. ¡BOLUDO! Y me lunqué y la otra no me cubre. Valen más que las palabras de un reporte. Cuídense de ustedes. Yo la otra subnormal de mierda. ¿Quién se queda con ti? Yo, boludo. Ya no quiero jugar mal esta partida de mierda. Ya no. Ya no dan ganas de jugar esta partida de mierda. Se lo llevo en serio. 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 Buenísimo, bro. ¿Qué tiene? Se hizo... Una... Una... Una skin. O sea, una skin buenísima, bro. ¿Cuál? La de animación. Esta. Agarra. Atácalo. Escuché, bro. Es que era relajante. No, no, no. Arriba. Boludo. 140. 140. Boludo. 4 tiros al pecho. ¿Me vas a contar nada más juego? ¿En serio? Pincho, este juego es una reverenda mía, Arriba. ¿Cómo me va a contar 4 tiros al pecho? Encima el chabón estaba caminando. Tiene activada la opción de caminar en lugar de correr. No, boludo. No, no, no. ¿Por qué hay partidas donde pego todo y me saco 30-15 y partidas donde me hago 2? Del juego te quedo, bro. Ustedes llevan 3 partidas seguidas si no se va. Mira, por lo menos voy a 3 kills, bro. Espera, para, amigo, que no sos masa, bro. Le tiros flashs, tiros flashs. ¿Me tratamos con la lanza de Orcus? Buena. ¿El cura? Ah, sí. Está con Jesús. Aviso que no tengo más... 130 el retrasado de Gecko. ¿Dónde estaba? Ahí. ¡Boludo! Pero... ¿Qué hacía el chamber ahí? Ya está Orcus. Orcus está a tope. Orcus está flama. Orcus es un cheater de mierda. Cerró la cola. Boludo, ¿sabe lo que es Orcus un cheater de mierda? Ya se que lo veo contando. Boludo. El chabón sabe dónde estamos. El chabón sabe dónde estamos. Cuidado, tiene un chocado. Están ahí estúpido. Bien. ¿Usted acaba de ver ese tab? Si, 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 yo no creo lo que acaba de pasar. Y yo no entiendo cómo la Reina va a... ...planar. Pero bueno, pasa en esta vida. Bienvenido a Balorado. ¡Bas en base! Otra vez empecé. ¡Super! Huevón, cubra. Me voy a morir. si me muero es un puto, dios, si me matan es puto asoma, asoma, asoma me vieron, me vieron, me vieron, asoma, asoma asoma, defusaron último jugador en pie no subí, no subí no, no, no paraste a Urko, boludo, por lo menos si, pero le agarran a Predator orcos culiaoue ah, no, no, agarraron a Predator igual tiene economía para otra P, así que alguien tiene skin de Valdan? yo con Valdan alguien tiene fondos? me acabo de dar una skin de unicornio esta muy buena bro me acabo de dar una skin de unicornio, mire alas, verga pero weón, marque mínimo la Spike pero para algo, tenes un puto map mira el mapita, capo aquí va una baliza cuidado con personal para... y eso que es gatear? no, es un estupido, eh como le falla, eh? no creo que llegue no, 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 no boludo boludo, que fea el Gecko el Gecko no llego a plantes macho, no se fue de fuerza lo voy a mierda hay que anotar amigo esta lobby es insuable, boludo en verdad la fate se fue a la mierda y no viste se murió macho de madre lo voy a último jugador empiezo lo voy a ganar pincho, ustedes están viendo lo que se llama si, si, no tienen sentido esta partida boludo, son oros son oros son oros casi todos los rivales nuestro equipo son todos bronce hay cuando te das cuenta que el juego vio que me saqué dos treinta aquí dos veces seguidas y dijo a este lo subimos boludo el tema es que vos subís a la gente de bronce con que se sacó treinta kills a jugar contra oros o platas mismo y no podés no pueden vos avanzamos igual el juego está más nivelado que quiere es igual el tema es más difensivo tiene razón su mindchim pero boludo es que No usé suti eh. No usé suti. ¡Boludo! ¡Bacho, no puede ser! Me pega Head corriendo y bueno, ¿qué crees boludo? Están chiteadísimos. Voy a preguntar, ¿qué rango son? Plástico. ¿Plata 3? Sí. Plástico 1, bro. ¿Me estás cargando? Ni siquiera me metí a... Aquí. ¡Boludo! Me estás cargando que son plata 3. No. A mí ni siquiera llegan platas. Estamos contra oro seguramente. ¿Quieres jugar? ¡Balizarnos! ¡Ah bueno! Me he matado Orbus. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ya se divirtieron! ¡Es mi turno! ¡Cuándalo! ¡Cuándalo que para arriba! ¡Para arriba! ¡Ya! ¡Ya! Me necesito... ¡Vámonos! Sí, voy solo con humos. No tengo moli. No sé si no tienen moli. No. Prefiero mil veces ir sin moli, pero ir con humos y con 50 de escudo. No. No me megas a mí. Y ir con Vandal. Vale el fanto. Yo ya tengo ustedes. ¡Ratemos! 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 ¡Barrera desplegada! Me quedé sin cargas. Me quedé sin cargas. ¡BOLUDO! Va a tener un jugo de un tiro. ¡Que lindo amigo! ¿Eso? Sí. ¡BOLUDO! ¡Que me pego el Orcus de mierda! Un enemigo sigue en pie. Está allá. Bien, perfecto amigo. Bien, bien. ¡BOLUDO! ¡Que me pego el Orcus! Cambiando de lados. Respiren profundamente. Puedo escuchar sus corazones. Br Hispanic. Vale. No me pego el Huston. Dale. Es oro 3. Seguro. O no sé si es oro 3, pero oro es. Vamos bien, eh. Por lo menos ganamos dos rondas en la pirámica, o sea... No mueras, abusiva. La vida no tiene color, toro. Yo veo, niger. A ver. ¡Aquí está! Sí, están rotando por ahí. Mi, 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 se la metieron a Orcus. A nuestro Orcus. Al rival que se la metieron. A su tío. Mi tío me la metió. Boludo, pega corriendo la cajota. Pega corriendo. Que satisfacción. Nada, guacho, es infuable. Un enemigo sigue bien. Recargando. Seguramente viene. Vale, está Orcus. Vale, está Orcus. Bueno, mira donde se está. ¡Va! ¡Buena, Orcus! ¡Buena! Sin carga. Sin carga. La que guarde. Estos desconocidos me quedan muerto. Me vendría bien. El sabrón se habrá enterado que le dijiste señor. Hay un arma aquí. Necesito un drop. Si, denle lo que dijo un espectro, en serio. Si. Bueno, pues si lo voy a hacer. Igual puede funcionar la acertividad. Mira como se llama la caja todos los nombres. Mira. Si lo vi. Master clip stories. Master clip stories. Master clip stories. La nuestra. Creería que no. Clover. A ver que dice. Te odio. Pero un rival va... Ya, ve lo que le puse, blud. Pero malo. Me malo. Malo, malo. Malo, malo. Malo, malo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis del loco? Alguna del loco la verdad. Si, ¿por qué roto? Quebró nuestra del loco esta medida de cara. Cuidado árbol. ¿Le pasa nada? No. ¿A dónde? Todavía nada. Claro que están por medio todavía. Ahí está, ve. Orcus matando a Orcus. Matando, mamá. Boludos, te van chetos. Enemigo detectado en AK-1. Baliza activada. Se lo digo desde ahora, llevan chetos chabones. Boludo, ¿cómo pasó uno árbol? Uno arriba. Dale, estúpido. No, Claude, tenés una traza, amigo. Zeta te llama. Boludo, ¿cómo pasó uno árbol? No había seguido pensando eso. La Elok no dejó trampa. Ni pedo, ¿no? Ingeniero Reyes te envió una solicitud a mi... Que ya... ¿Quién se llama, Ingeniero Reyes? Dice acepta cada vez. Ah, debe ser la burla de la garrafa, ¿no? Ingeniero Reyes. Ya va, tío, boludo. En serio. Llamo a este pedro. Mira, boludo, tengo uno que se llama Orcus. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. No, 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 huevo, no. Son horrendos. Son horrendos, son horrendos, boludo. No saben ni como se llama. Mira, se clava un ace la clove sola. Se clava un ace la clove. Además de la clove... Ojo. Se lo robó la reina. Se lo robaron la ace. Boludo, no se puede jugar esta partida. Tenemos el surrender ya. Quedan dos rondas, bro. Quedan dos rondas, sí. Pero prefiero rendirme por surrender. Antes que me rompan el ojete un 3-0. Me pongo a la escena. Pues... Te dijo muy bien. Claro que tío. Te gustó, eh. Ya le dije. Casi se clava un ace. Punto y gana. No mueran. Quiero arrancarles la vida. Observa ellos, no ustedes. Buena votación de Gaze. Boludo, votaron todos. Se gana, se gana. Se gana. Se gana. Se gana. Pasa un 4... 4-13, ¿no? 9-14. Más 9-14. Un chamber mid, boludo. Te pasan mid encima, boludo. La clove... ¿Me explica cómo pasó el cubículo? Si se supone que el chamber está cubriendo. Bueno. Un chamber mid normal. Un chamber mid normal. Se gana. Volve, clove, volve. Digo, desloj. Ya fue. Parimos en la partida. Si, si, si. Parimos en la partida. Si, si. Si, boludo. Si, no me puedo ni cubrir un sancho. No puedo cubrir el sancho solo porque la del loca del anda. Me roban. A más normada. Jejeje. ¡Berudo! La reina lleva chetos. La reina lleva chetos. Este juego es una de mierda. Ya me ocupé. Ganan los atacantes. Chitero de mierda. 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 Quiero ver los rangos rivales porque ya me está pareciendo muy raro lo que estaban pegando todo. Ya no, no, no. No tiene sentido los taps que pegaban todo. Cuando me bajaron 25 puntos. ¿Cuándo me bajaron? Jajaja. 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 Jajaja.